Continuamos en NotiU y nos vamos directamente hacia la ciudad de Luján porque la vicerectora de la Universidad Nacional de Luján, María Cristina Serafini, participó del encuentro de académicos argentinos en el Vaticano, junto a 30 rectores de diferentes universidades. En el marco de lo que eran los desafíos actuales de la universidad y relacionados con procesos de globalización y articulación de la educación superior, se llevó a cabo un encuentro en las sedes anexas al Vaticano, organizado por la Conferencia Episcopal Argentina. Más de 50 rectores participaron de esta convocatoria. Dos días de trabajo, tipo taller, donde hubo expositores, tanto de Argentina como algunos de Italia. Y bueno, se trató de ver cómo es este proceso de globalización y relacionarlo fundamentalmente con la encíclica papal Laudato Si. Hace un análisis muy exhaustivo de lo que es nuestra casa y cómo debemos proteger nuestra casa. Todo lo relacionado con medio ambiente. El otro hecho muy importante fue que nuestra universidad portaba un presente para el Papa y era un presente muy particular porque era un cuadro pintado por Luis Napoli, reconocido artista de nuestra ciudad, con premios nacionales, internacionales. Y bueno, la suerte de haber podido entregar este cuadro en manos del Santo Padre. No fue fácil, pero se logró. En la oportunidad, Serafini pudo llevar a manos del Papa Francisco un cuadro de la Basílica de Luján, pintado por el fallecido artista lujanense Luis Napoli y que fue donado a la universidad. Y nos vamos al centro de nuestro país porque el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Pampa presentó un informe de monitoreo de las políticas públicas y sus leyes. Lo que estuvimos charlando hoy en la jornada fue un poco la diferencia que hay entre algunas de las escuelas céntricas y las escuelas más periféricas, donde claramente las situaciones de vulneración de derechos de los pibes de las escuelas, en las escuelas céntricas era más circunstancial, era una cuestión que había pasado en el último año o año y medio. Fuera de eso, en ningún momento de su vida de chicos de 16, 17 años, 15, habían tenido contacto con la policía y la contraposición o el contraste eran las escuelas periféricas, donde era una cuestión diaria el contacto con la policía, el abuso policial, el tema de que los frenen, los paren en la calle, en el barrio o cuando ya salen del propio barrio, los empiezan a hostigar o preguntar si tienen el documento encima, si no tienen el documento encima o los detienen por agregación de antecedentes. Como que se vio esa lógica de que si salen del barrio, ya les empezamos a preguntar qué es lo que están haciendo fuera del barrio. Básicamente, esa fue una de las conclusiones a las que arribamos después de haber visitado alrededor de 5 o 6 escuelas. Los elementos que utilizamos fueron casos que fueron sucediendo, o situaciones que fueron sucediendo en la ciudad, como por ejemplo chicos que detuvieron por estar jugando al renraje. Y con eso fuimos construyendo conceptos con los chicos de la escuela y también tratando de delimitar si se podía hacer eso o si no se podía hacer y tratando de hacer y que quede claro cuáles eran los derechos de ellos al momento del accionar policial. Entonces, básicamente la herramienta fue esa, construir con ellos los conceptos y ver desde qué óptica ellos veían sus propios derechos y el accionar de la policía. Entonces, también ahí una de las chicas de la comisión lo que nos habló hoy un poco fue esa idea, ¿no? De que por ahí está muy naturalizado el tema de que la policía actúa así y que está bien, pero se justificaba de distintas maneras si era en una escuela céntrica o en una escuela de la periferia de los barrios. Si era una escuela céntrica, básicamente la justificación era está bien porque están para protegernos, si para alguien en la calle algo habrá hecho o qué tiene que hacer a esa hora de la noche dando vueltas, cuando en realidad pues enseguida ellos mismos decían bueno, no, yo a esa hora ando también, pero no ando haciendo nada raro. Entonces, como que también ellos sin querer se metían en o se ponían en la posición de alguien que está a esa hora dando vueltas y que la policía lo podía parar tranquilamente. Y en las escuelas de los barrios más periféricos la justificación fue totalmente distinta. No fue que estaban para protegernos, sino que estaba mal todo lo que la policía hacía, pero que la realidad y el sistema funcionaban así y que eso no se podía cambiar. O sea que encontramos que está naturalizada la temática y el abuso de la fuerza, pero con distinta justificación depende de las escuelas que estuvimos visitando. Nos planteaban los chicos de los barrios, si nosotros denunciamos al otro día se vuelve peor, ya no podemos salir de nuestras casas, de nuestros barrios y si salimos es para peor. Y es una problemática que preocupa, que a dos cuadras de esta casa de estudio estén realizando detenciones a alumnos y preguntando a qué partido político son o si responden a algún partido político o cuestiones así que nos traen a la memoria y nos remarcan las épocas más oscuras que nos tocó vivir como sociedad. El informe fue presentado en la jornada Libertad Ambulatoria y Derechos Humanos, donde se abordó los excesos en procedimientos policiales y judiciales ocurridos en la provincia. Te presentamos la última información del día de hoy porque se inauguró una nueva edición del Salón Nacional de Arte Contemporáneo de la Universidad Nacional de Tucumán. De esta convocatoria participaron más de 200 artistas de todo el país con 235 proyectos. Acá en la inauguración de este Salón Nacional de Arte Contemporáneo comentenme acerca de esta edición, la característica especial que tuvo la convocatoria. Sí, la verdad que hicimos una reformulación para este 13º Salón Nacional de Arte Contemporáneo dentro de las reformulaciones. Contemplamos la posibilidad de que los artistas puedan participar desde todo el país con un envío digital. Esa fue una de las condiciones. Otorgamos también un fondo estímulo para el desarrollo del proyecto o de la obra que fueron a presentar. Y también podían, digamos que el jurado podía seleccionar solamente 5 proyectos para desarrollarse acá en el Salón, digamos en el Museo. La verdad que ha sido una evolución para este Salón para poder seguir cumpliendo los objetivos con los que se creó. Que los más relevantes son estimular el desarrollo de nuestros artistas. Nuestros artistas me refiero en general, ¿no? Tucumanos y argentinos en general. El año pasado percibimos que el Salón se venía agotando en la modalidad en que lo venía haciendo. Que las artes visuales a nivel global estaban en otro espacio, estaban circulando en otra órbita. Y que este Salón, si no cambiaba, se alejaba mucho de cumplir esos objetivos que eran una simple retórica. Entonces, bueno, estudiamos mucho la manera de hacerlo, considerando que en el medio de esta brecha entre lo que se veía en el Salón y lo que sucedía en las artes visuales, estaban nuestros estudiantes, nuestros productores también egresados de nuestra casa de estudios y también muchos técnicos y profesionales que hacen posible muchas de estas obras que no solamente son pintura, escultura, fotografía, las artes tradicionales, donde hay realmente una transversalidad disciplinar. Entonces, decidimos hacer una convocatoria a proyectos donde lo que se valora y se premia son los talentos, la innovación, la creatividad, estimular mucho este trabajo transversal y generar una plataforma donde nuestros artistas puedan aprovecharla y mostrar de los que son capaces. Y la verdad es que hemos cumplido esa meta y nos sentimos con una gran satisfacción. ¿Cuáles van a ser algunas de las obras que se van a poder disfrutar y cómo está compuesto este jurado de selección y de premiación? Sí, el jurado de selección y de premiación está compuesto por Griselda Varale, Aldo Tornavacio y Andrés Lavaqué. Ellos trabajaron durante el mes de junio en esta selección y funcionaron también como curadores de este salón. Los artistas seleccionados son Nicolás Pontón, de Buenos Aires, que está en la primera sala. El colectivo Sonda, con Ángeles Rodríguez, que es su representante, con Teatro Mundi, en la sala más grande. En la sala más pequeña está Valentina Díaz. Y en la última sala comparten dos artistas, un artista de Córdoba, que es Esteban Martínez, y un artista también de Buenos Aires, que es Mónica Geller, con un video de instalación. Esta muestra en particular, a partir de hoy, ya está abierta y es una muestra que realmente nos enorgullece poder seguir haciéndola en esta época donde hay muchas cosas que se vienen ajustando. La verdad que nosotros poder tener esta muestra en pie y llevarla adelante todos los años, la verdad que nos enorgullece. Y la calidad que hemos visto en la presentación de esta muestra realmente es algo como para tener en cuenta. Nosotros tenemos la apertura del salón hoy y mañana continuamos con él la tercera edición del Festival Internacional de Literatura, que pone en escena, en este museo, prestigiosos escritores de todo el país en diálogo directo con los escritores tucumanos. Siempre me gusta recalcar que este museo funciona como un espacio donde suceden cosas. Y me parece que es muy importante que suceda en este museo, en el de la Universidad Nacional de Tucumán. Muy, muy contentos con todo lo que estamos haciendo en este estudio cultural y en esta muestra, que la verdad que invito a que la visiten, que es realmente hermosa, muy, muy linda. La muestra se encuentra exhibida en el MUNT. El Museo de la Universidad de Tucumán permanecerá abierta hasta el 3 de septiembre. Hasta aquí llegamos con Notibu, el noticiero de la RENAU, la red nacional audiovisual universitaria. Nos reencontramos la próxima con mucha más información de nuestras universidades públicas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.